Música Os presento la propuesta de ilustradoras feministas para coeducar en secundaria. Durante los últimos años las redes sociales están llenas de imágenes producidas por mujeres ilustradoras que vindican cuestiones feministas desde el dibujo y el humor. Aprovechar esta cultura visual en educación secundaria es una oportunidad para coeducar. Podemos hacerlo en cualquier materia a través de las artes, pueden ser sencillos ejercicios de 5 segundos. Por ejemplo, a través de la obra de Lola Vendetta podemos aprender a ser contundentes, a dejar la agresividad para el papel y tomar la fuerza para las acciones diarias. Las ilustraciones de Lola Vendetta están llenas de crítica y determinación. Porque ejemplifican la respuesta que nos gustaría dar en muchas de las situaciones violentas que sufrimos y que ella denuncia. También nos anima a ser alegres, a contagiar entusiasmo y alegría. Nos sitúa en una actitud activa y positiva frente al mundo. Y estos valores son importantes durante la juventud. Es importante que se definan los principios que rigen nuestras acciones. ¿Pero en qué momentos del día a día del aula podemos introducir este tipo de imágenes? Joné Bengoa puede ser una ilustradora excelente para comenzar la clase con unas preguntas que se responderían escogiendo una imagen de entre sus pinturas. ¿Con qué ojos me miré a mí misma esta mañana en el espejo? ¿Con qué ojos miro a mis compañeros y compañeras? Invitándonos así a reflexionar sobre los juicios de valor que emitimos sobre nuestro cuerpo y el de las demás personas. Contribuyendo a aceptarnos y respetarnos con naturalidad. Basta con dejar unos segundos una imagen de Rocío Salazar en la pantalla para romper con estereotipos o romper con el silencio que a menudo acompaña a muchos temas tabú. Encontrando así una excusa para enriquecer las conversaciones y el diálogo entre jóvenes. Sobre aspectos como el endometrio, la regla, los pelos... Revisando los estereotipos de género que arrastramos desde hace siglos. Cualquier momento durante las clases puede ser una oportunidad. Lo vemos claramente con la obra de Bárbara Gerdach. Al finalizar la clase, por ejemplo, podemos aprovechar para poner en valor lo que hacen las mujeres cotidianamente e invitar al alumnado a regresar a casa para dar las gracias a una madre, a una vecina, a una hermana. Su obra nos invita a reflexionar sobre los valores asociados a la feminidad y la masculinidad, pensando sobre las cosas que las mujeres también hacemos, a pesar de lo que nos han hecho creer, al esperar de nosotras que seamos limpias, puras, delicadas, sumisas... Desde el humor, nos ayuda a tomar conciencia de cómo perpetuamos discursos machistas con lo que decimos cotidianamente. Y Chance e Illustration puede servirnos para motivar a un colectivo estudiantil muy motivado con las redes sociales. Con el selfie, el retrato y la propia imagen. Cada estudiante podría elegir uno de esos mensajes que acompañan a sus dibujos y compartirlo en las redes sociales para multiplicar su difusión. La censura de las redes sociales sobre los pezones de las mujeres es también una paradoja que conviene revisar desde el aula, siendo precisamente los medios de masas quienes más promueven el consumo del cuerpo femenino y su cosificación. Conocer a Alejandra Lunik es abrir la puerta a la risa. La risa que tanta falta nos hace antes de salir al recreo, por ejemplo. Treinta minutos antes de un examen para relajarnos. Y para aprender a darle la vuelta a muchos de los ataques sexistas que las mujeres sufren en su día a día, sin restarles importancia, sino sumándoles ironía. La valenciana AME, Tres Voltes Rebel, conocida así, nos inspira en el autorretrato. Una buena idea puede ser hacernos un selfie y escribirnos un mensaje de ánimo y empoderamiento, porque la lucha comienza desde la toma de conciencia de nuestras fortalezas como mujeres. A partir de la obra de Carol Rossetti, se nos ocurre otra práctica pedagógica. Hacerle una foto a una amiga y escribir alrededor qué admiramos de ella. Puede ser un bonito regalo de reconocimiento y sororidad. Finalmente, Cineta nos invita a pintar nuestro cuerpo. Pintar de colores las cicatrices e imperfecciones que todas tenemos. Poner en valor nuestra diversidad y naturalizar nuestras corporeidades. Muchas gracias.